Amén Que van a cantar alabanzas para bendecir y glorificar el santo nombre de Dios en esta hora de la tarde Un tema muy hermoso, una bella ciudad y que van a cantar con todo el corazón, aleluya Que van a cantar con todo el corazón, aleluya Que van a cantar con todo el corazón, aleluya Que van a cantar con todo el corazón, aleluya Que van a cantar con todo el corazón, aleluya Quiero ver, yo veré, quiero ver Ahí, quiero ver, ahí Quiero ver, yo veré, quiero ver Ahí, quiero estar, soy yo Ahí, quiero estar, soy yo Ahí, quiero estar, soy yo De ver, yo voy a tomar Ahí, quiero ver, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios que van a bendecir en esta hora de la tarde Las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo Van a animar a Nucío Fernando, Nucía Rebeca Que Dios que van a bendecir, van a seguir adelante juntamente Y me encantaron una última alabanza con el ministerio de alabanza Eran cien ovejas que había en el rebaño Era cien ovejas que un pastor cuidó Me va a encantar esta alabanza con todo el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!